Hola y bienvenidos aquí Ciner y estamos en Let's Play Katawa Sojo. He decidido hacerlo con cámara porque, hey, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y aparte, otro hecho, otro factor que influye en esto, es que estoy grabando esto el día martes 11 de junio de 2019, es decir, el día de antes en el que vais a ver esto. Se me ha jodido el disco duro, es maravilloso, se me ha jodido el disco duro, por lo tanto, no puedo continuar siguiendo, editando lo que tenía. Vaya hombre, se me jode el factor, hey, la primera vez que juego esto, voy a reaccionar con todo lo que pasa, pero es que ya ves en la historia, por lo tanto, eso me jode un juego. Porque hay ciertas partes que dices, hoy, oye, hostia, esto, si lo estuviese grabando a la vez que la primera vez que lo juego, pues no pasarían estas cosas. Simplemente quiero morirme, quiero suicidarme, quiero destruirme las entrañas porque el disco duro ha decidido no funcionar jamás en la vida y ha muerto definitivamente. Probablemente se me quede sin batería porque tiene una rañita de batería, lo cual indica que probablemente me quede sin media grabación o algo así. No lo sé, es posible. Y cuanto más estoy hablando, más posibilidades hay de que pase eso mismo. Soy un genio, soy el mejor creador de contenido de este universo. Y no podéis negármelo, ¿por qué? Porque no sabéis si es verdad o mentira. En fin, vamos a continuar todo el jamás capítulo anterior. Episodio en el que, aparte de jugar al ajedrez, no se hizo mucho más. Sinceramente, no se hizo mucho. Creo, a ver... No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo de nada. ¡Oh, sí! La mueca. Vaya, me he acordado. Me he acordado de cosas. Cosas muy malas. En fin. Vamos a continuar. Las cosas han vuelto a la normalidad. Bueno, fui transferido en un momento muy inusual y difícilmente puedo decir que tuve unas primeras semanas normales aquí. Supongo que es más de que las cosas se han calmado y he alcanzado la normalidad. He estado aquí por más tiempo del que pensé. Es difícil no pensar en todas las cosas que debía haberme perdido en esta escuela antes de mi llegada. Fue en las cosas que pudieron haber pasado en mi vieja escuela desde que me fui. Me pregunto de dónde vienen estos sentimientos, ya que no dejé mucho atrás. Tengo mucho más aquí de lo que me gusta. Y ese no fuera el caso, entonces ni siquiera me molestaría con algo como el consejo estudiantil o si suene y misa. Me costaría trabajo que algo me importara y la escuela fuera como me imaginé que sería. Así que, incluso esta sensación de rutina diaria me alegra en cierta forma. Le tengo terror a la cantidad de trabajo que va a golpearme en el consejo estudiantil después de la escuela. Lo suficientemente como para querer considerar abandonar mis deberes, solo por esta vez. Sin embargo, es bueno sentir que hay algo que pueda hacer. Y suene deja caer un montón de hojas de asistencia a mi lado. Gracias de nuevo por ayudarnos. ¡Gracias de nuevo, Getsen! Aunque sí es mucho trabajo. Tuve que saltarme de nuevo las clases de lenguaje de señas, pero ahora estoy a un nivel donde puedo entender la mayoría de las conversaciones que tiene suene y misa. Así que no me molesto mucho por ello. Sin embargo, si suene aún no lo sabe. Estoy decidido a mantener las cosas así hasta que esté muy seguro de mis habilidades. Quizás un poco infantil de mi parte. Sí, demasiado. Talabata es en menos de cinco días. Pero solo van a comenzar a construir los puestos mañana. Getsen, puede que nuevamente tengamos que ir con la construcción de puestos esta mañana. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál fue el propósito de desamarlos? Tomó días, ¿no? Sí, así es. A pesar de que Getsen no estuvo aquí para eso. Habría ayudado si os lo hubieses pedido. No habría tenido sentido aburrir que tengo los deberes de limpieza después de que disfruté bastante del festival. ¡Eso! Además... Getsen es un perezoso de todos modos. ¿Habrías intentado ir de nuevo? A Getsen no le gusta jugar al perro zorrero. ¡Eso duele! Suene se cubre la boca con su mano y empieza a temblar. Me toma un segundo darme cuenta de que se está riendo. Más que todo porque lo está haciendo sin sonida alguna. ¡Eso pa... Una cosa. Una cosa. Se suene. En principio dicen que es sorda. Después que también es moda. Después solo aclara en que es sorda. Y después se le... Se... En ciertos momentos... Voy a decirlo ya. ¡Habla! Que alguien me lo explique, por favor. Esta falta de río... ¿Qué coño es? No lo sé. Como idea. Tal vez. Es un poco extraño de ver. Pero es más o menos el mismo tipo de ánimo. Sin romper los timpanos. ¡No, que suene una buena pregunta, Getsen! ¿Eh? La respuesta. Es un problema de almacenaje. La escuela no tiene lugar donde guardar tantos puestos, ya que cada uno es bastante grande. Y ellos tampoco pagarán por almacenaje externo, así que... Esto fue lo que decidieron. Es ineficiente, pero más barato. Eso. Ah, sí, es cierto. Sí, lo tienen, pero no quieren pagar 200 y 10. Es debido a la generación anterior. La dirigencia decidió que los costos de almacenaje externo habían subido mucho. Y el anterior consejo estudiantil tenía muy poca fuerza de voluntad para decirles que es estúpido tener que construir y desmontar 60 puestos dos veces al año. Pero, joder. Entre 3 per... 60 puestos entre 3 personas. Perfecto. ¡Muy bien! ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Vamos a comer algo? ¿Se siente como si no hubiese estado trabajando todo el día? Estuvimos trabajando. Ahora que lo pienso, tengo hambre. Habría almoh... Yo también tengo hambre. Habría almohad... Son la 1 y 10 de la puta madrugada. Tengo hambre. ¿Por qué? Pero por alguna razón había mucha gente hoy, así que decidí que no valía la pena. Oye, estaba así porque adicionalmente tenía unas cosas especialmente interesantes a la venta. ¿Cómo que? No, no me digas. Supongo que no importa, ya que de todos modos no podré comerlas. Te suena a ser extremadamente complacida con su ganismo. Me pregunto cuál podría ser el contexto de eso. Me preparé con tiempo para esto. Radiantemente de satisfacción consigo misma y ya saqué una amplia variedad de comida de su mochila. Y notamente puedo ver que el 90% de la misma, o más, fue sacada del salón de almohadros. Y... El sonido sigue altísimo, realmente. Mmm... ¿Puedo bajar? Columen del muro. Vale. Es que lo noto altísimo. Y se estaba escuchando altísimo también en el OBS, así que... Hay mucha también. No hay límite de cantidad que una persona puede comprar. Eso significa que definitivamente estos beneficios son mal habido. El pan de chulete de terreno siempre se acaba en el primer minuto del almuerzo. Estoy impresionado de que pudieras conseguir alguno. Gracias. Lo alcanzo rápidamente, pero si uno inmediatamente trata de agarrarlo también. Esa cara. Esa cara. Esa cara. Me encanta. Au. Le he dado a un... Le he dado a un botón que... A la vez. Au. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Le he dado a un botón que se ha puesto la imagen de... Vale. Su mano se afloja por un segundo cuando toca la mía, pero hoy inmediatamente avanza con un refuerzo doblado. Es espíritu ardiente y competitivo, destellando peligrosamente en sus ojos. Sus dedos fisgonean los míos, buscando una apertura. No cedo un centímetro. Preparado para apelar por este pan con mi vida. Puede que nunca tenga otra oportunidad para comer esto. Estoy completamente consciente de que si continuamos así, podríamos aprestar el pan. Reduciendo enormemente su comestibilidad. No realmente, pero bueno. Misa, dile que al menos ella lo suelte. El plan... Se va a aplastar. ¿Eh? ¿Por qué no puedes hacer otro mismo? Estoy sorprendido de que ella pueda... Tan tranquilamente dejar escapar, que yo podría comunicarme sin problemas con sesiones, si lo quisiera. Casi considerando la posibilidad de que fuese intencional. Pero estoy sorprendido de que ella solo está distraída, intentando rasgar la envoltura de la pajilla de una caja de zumo. Estoy seguro que era intencional. No es obvio. No puedo soltar el pan. ¿Entonces no puedo decirle eso a Shechan? Ella pone sus palmas hacia el cielo y se encoge de hombros. Pero amplias un risa en su rostro. La debuda. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Tú tienes interés en esto? Así que no puedo anunciarte. Si Shechan quiere responder, tendrá que soltar el pan. ¡Entonces tú ganas! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez eso es lo que quieras, Shechan. No estaría justo. ¿Hace qué voy a ser neutral? ¿Cómo es She... ¿Sueza? ¿Sabes qué es Sheza? Por supuesto que sí. Es neutral. Son neutrales. Shechan me mira enérgicamente, sacando ligeramente la punta de la lengua entre sus dientes. Mientras continúa tirando firmemente el pan de chuleta de ternera entre nosotros. De repente ella lo suelta y levanta las manos con las palmas hacia afuera. El gesto universal de la paz. Esta parece una mala manera de resolver eso. ¿No es así? Hay una mosca ahí. Y no te lo matamos, que os está la otra habitación. Vaya hombre. Voy a... Se lo pongo mal. Esto parece una mala manera de resolver esto. ¿No es así? ¿Qué puede que aplastamos el pan? Ella mira ferrozmente su expresión pasiva. Rápidamente cae una mueca de desaprobación. ¿Y qué? ¡Suelta el pan! ¡Estamos negociando ahora! ¡Suelta el pan a regañadientes! La mano de Misa entra como una flecha desde el lado. Sus dedos están burrileando sobre la mesa mientras sabe el paso. ¡No te preocupes por mí! En realidad ni siquiera hemos estado a ternera. Quiero tomar el empareador aquí. Y algo para tomar también. Tomándolos con cuidado, ella se retira inmediatamente. Está en medio del campo de batalla. ¡Estorme! Ella tiene la idea correcta. Simplemente podría elegir algo más. Hay muchas cosas deliciosas aquí. El pan de katsudon de pollo también es popular en de mentas. De alto rango en gusto y demanda. Pero ya ha comido uno antes. Eres tan animado, ¿no, Gisa? Esto le debería ser un problema si le dijeras algo más. El pan de katsudon de pollo es delicioso. Eso. Pero... ¿Ya ha comido eso? ¿Por qué estás tan sencillo como comer el pan de chilata de ternera? ¿Específicamente? Eso es lo que está leyendo lo que está diciendo. Normalmente es difícil de conseguir. Las cosas raras son más deliciosas. ¿Qué estás actuando como un crío? ¿Por qué tú no te comes pan de pollo? Eso no es importante. Se rojando se sonríe absolutamente incontinua. ¡Qué hija de puta! No hay manera de razonar contigo. Así que parece que hay solo una manera de resolver esto. Vamos a jugar por él. De alguna manera, esperaba esto. Es lo que uso lógica. Dishon ha estado estudiando por mucho tiempo. De manera continuada hasta ahora. Con nuestros exámenes finales terminados, supongo que el extenente de energía tiene que ir a alguna parte. ¿Jugar qué? El juego más antiguo conocido por el hombre. Sobre el cual se ha conocido descansa el destino de las naciones. ¿Pidera papel o tijera? ¿De verdad? ¿Es algo muy serio, títer? No hay humor en su expresión. Ella lo está decidido en esto. Muy bien, muy bien. Ella retira su mano y yo le copio el gesto. ¡Ya! Ambos sacamos piedra. Un empate. Había pasado que tenía el plan perfecto. La piedra es invencible. Es un un desenho rápidamente. Profundamente molesto por este inesperado giro de los eventos. ¿No sale un solo planeado? ¡Otra vez! Dos papeles. ¡Maldición! ¡Otra vez! Ambos tenemos dos piedras otra vez. Pero la tercera mano está entre nosotros, representando tijeras. ¡Esto es una divertida poder jugar! ¡Esto es malo, ¿está? Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Realmente, no lo sé. Entre más rápido haya señas, más difícil es seguirlas. De hecho, parece que hasta a mí se está teniendo problemas para meter el ritmo. ¿De qué está hablando? ¡Una vez más! Empatamos de nuevo. Cada vez, si suene, exige una remancia. Finalmente, saltándose ese paso por completo. Tirando piedra, papel o tijeras con un desafreno cada vez más temprano. Temerario. Voy a por agua. Sí, soy un negro bajito. ¿Qué os esperabais? Incluso, jugando completamente, casi al azar, estamos empatando. No es casi imposible, matemáticamente. Misas se cierran sobre nosotros, mirando todo y riendo cada vez que empatamos. Después de 16 rondas, si suene aleja su silla de la mesa y se levanta. ¡Esto es un despejito! Ya veo que se está haciendo alto de... Ya veo que está haciendo mal. Todo esto termina en la próxima ronda, así que prepárate. ¡Vale, vale! ¡Esto es otro proceso de despejamiento! ¡Y! ¡Venga, como juegas! ¡Vuelve a iniciar tu próxima jugada! ¡Y la cometeré a mí! ¡Vete! Yo ya estoy viendo cómo acaba esto. Esto es una novedad para mí, ya que no puedo recordar por qué estamos haciendo esto. Se suene, sonríe con confianza, con una mirada atravida y valiente en su rostro. Sus ojos fríos brillan con un espíritu competitivo puro mientras retira su mano. Incitándome sin palabras a hacer lo mismo. Su forma es increíble, como una jugadora de bolos profesional o algo así, solo para lanzar un movimiento con la mano. Dos papeles. El cuerpo de Susune sufrió de inmediato y ella afronta las cienes con una mirada de desasperación mientras deja salir un suspiro tan largo que suena como un traumático desinflado. La sabía. Me doy cuenta de que quedé en basamiento en el rato que hemos estado haciendo esto. Podemos simplemente partirlo. Rompo un par por la mitad y lo fresco a la mitad de Susune. Ella lo toma. Gracias. Ella mira en el pan con su mano. Estoy dándolo. Pero de alguna manera esto se siente vacía. Sin importar cómo se siente, ella aún así lo come. De repente, me avisa observando la escena con el rabío de mi ojo. ¿Qué tal? Eso fue muy romántico. Pero... ¡Por favor! Ella ríe y toma un bocado en su segundo empareado. Comemos en silencio por un rato. Susune y yo logrando evitar cualquier otro concurso. Y entonces regresamos a trabajar. Mientras termino la típica clasificación de documentos del día, pienso para mí mismo que esta podría ser la manera de Susune de intentar comenzar la semana por todo lo alto. Después de todo, mañana... Por eso... Por eso, ayer... Ayer, yo... Hablando de comenzar la semana. Ayer. No ha habido vídeo de que a todos soy yo. Ayer, el lunes, me refiero. Para vosotros, ayer, para vosotros era el final de Legend of Zelda. Que, por cierto, no sé qué coño voy a hacer para vosotros mañana. ¿Qué coño voy a hacer? Porque creo que también los de Saints Row estaban en el otro disco duro, así que... No me apete... No me apete... Sinceramente. No me apetece... Jugarme de nuevo entero Saints Row. No me apetece. Tengo 50 euros en el juego. Suficientes. No es un juego que te sueles rejugar. Eso. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Sí que no tengo nada. Bueno, hasta tengo Pokémon, pero es que... He perdido interés por Pokémon. No me interesa ahora. No lo sé. No me apetece. ¿Qué hago? No lo sé. Después de todo, mañana es cuando comenzará el trabajo de verdad. Y con sus manos literalmente llenas construyendo puestos, ella no podrá hablar mucho. Probablemente será muy aburrido y agotador, como lo fue la primera vez. En ese caso, estoy agradecido por su esfuerzo. Es bueno tener días como este. Como una manera de pasarla bien antes de los días venideros. Creo que esa también fue su idea. También recuerdo que todavía no tengo que deshacerme del paquete de Kenji. ¡Me había olvidado completamente de él! La maldita cosa es voluminosa. Y de alguna manera nunca he podido ubicarlo desde que lo recogí. Después de que el Consejo Estudiantil se aplazara por el día, camino hacia las máquinas esplendoras para buscar algo de beber, separándome de Sisuna y Visa. Es un viaje corto, pero incluso después de algunos segundos comienzo a tener el sentimiento de que ya no estoy solo. Un par de manos cublen mis ojos. ¡Adivírate! ¿Se suene? ¡Estoy chagizón! Sí, lo sé. ¿Entonces por qué no dijiste que era Sichan? Está bien equivocarse a veces, Sichan, pero es muy orgulloso. De todos modos, mi despósito es el Consejo Estudiantil, no solo está en ningún plan, ¿cierto? Así que, ¿va a servir directamente a tu habitación? ¿A dónde más irías? Bien, eso es genial, eso es genial, Sichan. Quería hablar contigo hoy, así que el Consejo Estudiantil está perfecto. Dos estudiantes de prepostera solos, después de clase en un edificio tranquilo y vacío. Mientras el sol tiñe el cielo con un romántico color ámbar, la chica linda dice que quiere hablar. ¡Qué situación tan reservada y atractiva! Mi imaginación es un hervidero. Probablemente no va a ser mi de cerca tan emocionante como lo estoy imaginando, pero es divertido jugar de esa manera. Se me está quedando sin batería la cámara, así que... ¡Tres! ¡Adiós, cámara! Perfecto, no hay cámara. Pago. Y ahora... ¿Dónde está? Eh... ¿Qué es esto? Ajustar a pantalla. Maravilloso. Y ahora el cámara, lo siento. Pero es que no tengo batería. Voy a poner la carga. ¡Ay! Y el cable. El cable que uso para cargar esto es el cable de la capturadora, que está conectado al ordenador, pero... He perdido el cable. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿A que se ha ido por detrás? Como se haya caído el cable, voy a cagar bastante en lo que viene siendo Lepot. Bueno, pues ya la cargo más tarde. El chasquero al despertar mi café deslatado, destruye toda la oportunidad de mantener un humor tan cursi, sonando más fuerte de lo que había pensado una vez... Alguna vez imaginable. Amplificado por el contexto de la situación, suspiro de decepción y alivio. Entonces, ¿qué ocurre? Oh, en realidad estoy un poco atrasada con algunas de mis clases, y si no me pongo al día, podría ser un problema. No puedo pasarlo por más tiempo. Mis maestros, dice que tengo que empezar a tomar las cosas realmente en serio, así que debería escuchar especialmente, porque estaré la tercera vez. ¡Joder! Lo siento, lo siento, Kichan. ¿Qué te disculpas? No podría darle latines y Kichan del consejo estudiantil por unos días. Solo será por dos o tres días, en serio. Sin duda, intentaré llegar lo más pronto posible, pero... No puedo decir que estoy feliz por esto. Se supone que esta semana también va a ser muy ajetreada, ¿verdad? ¡Maravilloso! Desconecto la cámara y ya empiezan los mocos a venirme a la garganta. Se supone que esta semana también va a ser muy ajetreada, ¿cierto? Ese es un momento inoportuno. Por un segundo quiero preguntar si tal vez Seisuna podría mover algunos hilos para liberarla de esto. Mejor que no. Pero a mí eso se ve tan genuinamente apenada al respecto. Sería muy insensible de mi parte decir algo así. Además, si ella dice que es algo que no puede aplazarse por más tiempo, estoy inclinado a creerle, considerando lo sorprendente que sería ¿Qué puede ser con los deberes del Consejo Estudiantil? Sí, ya veo. Está bien, el año pasado lograsteis hacerlo tú y Seisuna, ¿no es así? Así que seguro que podré también. No te preocupes por ello. ¡Eso es un grato, Shichan! ¡Pifo, pifo! No sé de que Shichan tiene que me ira también. Pero estoy bien preocupado por todo. El trabajo que va a dar por el Tarabata aproximando y todo eso. Voy a ver. Sí. ¡Oh, vale! Tengo el... ¡Maldita sea! Ella me conoce extremadamente bien. Maravilloso. Tengo el manto así que voy a tumbarme. Antes no estaba tumbado. Ahora me voy a tumbar en la cinta. Vale. Y ahora puedo apagar la luz también. Ya que no la estoy usando. Vale. Que si las ondas de sonido... Pues viajan más... Yo qué sé. No viajan. Ya que no hay luz. Por lo tanto, hay menos partículas. No, realmente la misma parte. Soy imbécil. Pero Shichan está tan tranquilo. Me alegra. Sí, tienes razón. En cierto modo. Está pensando en ello, pero no es gran cosa. No voy a volver loco por ello. Pero va a ser un poco molesto pasar a delivirte de lado a lado para poder ver cosas que suene. Shichan, Shichan, que también puedes usar lenguaje de señas. No entiendo por qué no lo harías. Todavía no. Yo puedo tener muchas cosas, pero quiero estar bien sabido. De hecho, no me molestaría. El secretismo también me está matando. Era bueno poder hablar con ella en una conversación real. No te preocupes. Al final voy a tener que decírselo. Quiero hacerlo. En realidad, estoy intentando pensar en una buena portera para ello. ¿Eso es que era el problema, Shichan? ¿Por qué no? Bueno, porque yo como que me decía a Shichan que tú puedes entenderle. Hija de puta. Yo estaba preocupada por lo mismo. De que ustedes no podían entenderse entre sí. Así que yo estaba preocupada, pero al final resulta que depende después de todo. Me vuelvo loco. ¿Sabes lo estúpido que me veo ahora? Estuve ahí estentada como la mitad del maldito día actual, como si no pudiera leer el lenguaje de señas. ¿Y está diciéndome en serio que ya lo sabía todo el tiempo que yo podía? Probablemente está pensando, este tipo está completo de idiota. Fíjate que no puede detenerme. Acabo de quedarme en el vehículo. ¿Cómo podés que dejárme hacer esto? Misa Frondelceño. Aprendedme sin saber qué decir, al darse cuenta de que lo estoy tomando de una manera diferente en la que pudo haber esperado. Ella no habla de nuevo hasta después de ver que me he calmado. Pero He-chan, creo que está sin duda lo mejor. Ella lo dice sin imbutarse, habiendo esperado pacientemente hasta que mi padre inquieta se apreciera para decirlo. La alegre integra de sus palabras hace parecer como si hubiera cortado el tiempo entre cuando ella me dio la noticia y ahora. Es muy divertido, en cierto modo. Eres una mente muy cerrada, ¿lo sabías? ¡Eh! El daño está hecho. Si Misa puede creer que las cosas funcionan en contar increíblemente de certeza, entonces quizá vale la pena darle una oportunidad. Y si las cosas no funcionan, correré tan rápido como sea posible. Voy a intentar compensarme de todos modos por si acaso y ofrece para comprarme otra bebida de la máquina expendedora. Ella muestra una muy pequeña disculpa, pero creo que la intención es lo que cuenta. Sus intenciones son sinceras. Además, es una bebida gratis. Así que acepto. ¿Qué cabrón eres eso? ¡Qué chego es soño! Me trajo el puñado diario de pastillas con un vaso de agua. Después de ocho horas seguidas de sueño, en realidad no sé que le tenía tanto miedo anoche. Mientras mastigo una tableta particularmente grande, a la mitad sigo racionalizando mis preocupaciones para eliminarla. Si suena sabía que estaba tomándole agua de señas durante todo el día de ayer, y no le dio mucha importancia a ello. Ella puede ser muda, pero eso no significa que no pueda dar a conocer sus sentimientos. No. De hecho, parece que ella es más directa al respecto. Ella no se anda con ruedas ni si contiene, siempre deja las cosas en claro, siempre mordimientos, así que no puede haber errores. Yo soy igual. No me acuerdo. Si pasa algo, yo lo digo. Digo, ey. Hola, muy buena. ¿Qué tal? Así que ella no estaba furiosa en ese momento. Es improbable de que lo estuviera en absoluto, y encima de eso, no hice nada malo de todos modos. Pero mientras mi miedo desaparece, la idea de pasar un par de días con sesiones y Misa toma su lugar. En realidad no había pensado en ello ayer, pero la idea se vuelve cada vez más intimidante. En cierto... Es cierto que puedo entender el lenguaje de señas bastante bien, pero... Sin duda vacilaría en decir que puedo entenderlo por encima de nivel básico, y fuera a aumentar la obesidad de sus gestos, lo cual ella hace bastante. No creo que pueda mantener el ritmo. Hacer señas tampoco es mi fuerte. Hacer ambas cosas al mismo tiempo, al igual que Misa, todavía es un sueño distante. Voy a... Pero a poquito, no lo veas. Vale. ¿Qué? ¿Qué? No, lo mismo es decirte que yo llegué a esa cosa de los puestos, detrás de la escuela y después de clases, ¿de acuerdo? Lo sé, lo sé. La última vez que llegué a esta gestión, realmente la presión es otra vez lo más importante, así que va a ser impresionante, ¿vale? Quiero preguntar por qué es eso, pero no hay ninguna oportunidad. Además, Miss está atrasada en sus clases, así que parece que es una mala idea de instalarla ahora que sé eso. Siempre puedo preguntarle el almuerzo, lo cual termino haciendo. ¿Por qué he hecho en un festival que se hace en un pueblo y es exactamente lo que parece? Es para salvar tu hogar y su historia. Pero va, estáis diferente, es para desayunos y amantes. Eso sin duda es lo más importante, ¿no es así? Sí, naturalmente no te gustaría. Pero, ¿realmente es para eso? Sí, pero no te lo sentí de reversión. Ella infló sus mejillas en disgusto, antes de expulsar el aire como un huevo desinflándose. Que no se aprecia cosas como ésta. En glasos o sea, al final sale una cosa para comer cosas interesantes y más tiestas. ¿Te parece ser una de ti y no la haces fuera? Antes de que pueda decir nada, ella es el que irá al lado para atararse es una croqueta. Quiero croquetas. ¡Hostia! Mi padre venía hoy con la comida, con la compra, he visto una vez y tengo hambre. Quiero una vez. Después de clases, quiero una vez. Y me encuentro con su insube. De atrás de la escuela, donde parece que ella prepara todo en algún momento de ayer. Ella me ha salido con un pequeño gesto. Es entonces con una demanda del martillo, ya en su mano extiende el brazo hacia los puestos detrás de ella. Algunos de ellos ya medio terminados. Otros son un montón de desordenos de tablas a todas con cuerdas. Mientras el tiempo pasa, me doy cuenta de que las píldoras no hacen mucho. Aún me canso más de lo que debería normalmente. Por su... Yo también me caso un huevo. Tengo que hacer ejercicio, pero... Me da pereza. Me canso mucho. Tengo pensado correr. Unos dos kilómetros al principio. Pero es que... Me da pereza. Por suerte, eso es... Es lo gracioso. Estoy... Mi casa... A ver... Por... Voy a hacer un... Mi casa está a lo alto de una especie de cuesta. Si bajo la cuesta, que serán, yo que sé... Apenas serán unos 50 metros, así... Y ya estoy cansado. Es curioso. Estoy cansado. Tengo una mierda de fondo, ¿eh? Por una mierda. Por suerte, la espalda existe una estancia a mí. Así que puedo permitirme tomar muchos descansos y tener que preocuparme de que ella pregunte por qué. Y también puedes mirar las panzú. Pero... ¿Cuándo ni tengo a pensar en ello? Comienzo a sentirme bastante culpable por aprovecharme de su incapacidad de escuchar de que mi martillo dejó de golpear. Es una cosa terrible de la que le agarrarse. Su ética de trabajo es admirable. Es obvio de que eso la aburre. Y hasta la molesta. Pero ella no afloja en el paso. Cuando se cansa y clara un puesto en un brazo, ella cambia al otro. Me siento como mi nieta en este momento en el que digo su nombre. No puedo decirle lo que pienso. Hay un martillo en mi mano también. Y al final siento que te voy a seguir subiendo. ¿Tampoco puedo cenar? Especialmente cuando solo somos nosotros dos. No hay tiempo de hacer señas. No hay oportunidad. Ni siquiera para un cumplido o para un trabajo bien hecho. Incluso algo tan casual como eso requeriría que yo baje mi martillo y llame su atención. Y luego se le digan señas. Un simple gesto convertido en algo tan necesariamente complejo. Como un solo paso dado sobre un camino que es más largo de lo imaginado al principio. La he conocido bastante como para saber eso. Y aún así, lo olvidé. La Eres se llega con el golpeteo rítmico de los clavos siendo enterrados de la madera. En realidad es algo agradable después de un rato. Para pasar la monotoría de la tarea a mano. Intento hacer coincidir mi martillo con el de Sesuna. Luego alterno e intento formar el ritmo. Por supuesto, ella no lo nota. Eso hace que me pregunte. ¿La falta de sonido hace que este trabajo parezca más interminable y aburrido para ella? Es posible. ¿Es extraño ser incapaz de oír los resultados de sus acciones e incluso cuando se sienten las violaciones a través de sus dedos? ¿O al no tener concepto de sonido? ¿Eso no lo he molestado más bien? Distraído, no noto que a Sesuna acercase sicilosamente hasta que su cabeza salta a la vista. ¿Tomando un descanso? Sí, supongo. Muy bien, hagamos esto. ¿Puedes entender el lenguaje de señas? Eso lo hace más conveniente para los dos, a pesar de que lo escudiste de mí. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué decidiste aprender lenguaje de señas? Sus ojos no se despenden de los míos ni por un segundo. Si necesita leer mi respuesta, su visión periférica es bastante buena. Una vez que ella se fije en algo, no apartas la mirada. Es extraño que lo penetrante que puede usar sus ojos, oscuros, como el largo de la noche. Porque quería, y parecía que sería útil. Y lo fue, ¿no es así? Sí. Lo siento, no he captado nada de eso. ¿Ves? Ese tipo de cosas surgen de vez de cuando. Desiría que Misa estuviese aquí. Ella tiene trabajo para conversar, ¿no es así? Eso podría ser parte de mi culpa. Misa no necesita lecciones suplementarias, sus notas no son las mejores. Pero ella entiende cómo las decisiones que toma afectan a los demás. Eso la pone evidente de muchas personas. Especialmente de ciertas rubias. ¡Ah! Ella no olvida las cosas fácilmente. Su lenguaje de señas es muy bueno, estás aprendiendo estérilmente rápido. He estado tomando clases durante un tiempo. Y es algo fácil de aprender después de tiempo, a través de inmersión, o por... Esos tipos de cosas, no están malos. Y sí, estoy realmente atascado. Misa también está allí. Supongo que habré de ver ya pronto. No tenía nada de eso. Voy a dar marcha atrás. Bueno, sí, de hecho no es tan fácil. De hecho es difícil como el demonio. ¿Por qué te...? Como intentar recoger el vídeo roto. Pero supongo que en cierto modo también es interesante. ¿Cómo una aventura? Bueno, no. ¿Recoger vídeo roto no es una aventura? Claro que no es. Es igual de exigente. ¿Y eso es un recogedor de inmerscobas? No lo es. Me siento frustrado y triste. Pues déjalo a la idea de Ice Lord que está... Que tiene una lata de gasoza en su mano. ¿Dónde sacaste eso? Olvido a decirlo en señas, pero yo entiendo en igual modo y siguiendo mis ojos. Saca a otra detrás de su espalda. Y la lanza en mi dirección. La atrapa con ambas manos. Traje una más para ti. Ella se detiene para deslizar una uña por debajo de la lengua de engüeta de su lata. Y destaparla antes de ponerla al lado por un momento. Si vas a tratar de alivinarme tanto, entonces tengo que estar al pendiente de ti también. Es natural. Si vas a prender la aguja de señas, es algo que es completamente diferente. Naturalmente voy a estar impresionada. Lo que nos depara a los dos es una obligación. Estoy muy feliz. Ella se toma su vida de golpe, estira sus brazos hacia atrás y salta sobre sus dos pies. Muy bien, de vuelta a trabajo. Así terminó, se suene a regresar al trabajo con la misma energía que antes. Los rastros persistentes de una sonrisa a su rostro, como la única evidencia de que ella había tomado un descanso en absoluto. Mientras hago lo mismo, creo que Misa tenía la razón de decir que todo resultaría a lo mejor. Todo hasta ahora parece estar yendo en una dirección. Misa aparece cuando comienza a oscurecer, lucida tan cansada como me siento y se suele decir parar por hoy. Mientras cubrimos el trabajo del día y nos separamos, miro la forma fluida como éstas hablan entre sí y la facilidad con la que se ríen juntas mientras caminan a sus dormitorios. Me hace apreciar más la habilidad de Misa en lenguaje de señas. Me apunto si lograría estar a ese nivel o incluso si tendré tiempo para hacerlo. Me estoy mareando, ¿en serio? ¿Me estoy mareando? ¡Oh! ¡Oh, Dios! Estoy mareando, joder. La primera cosa que hago esta mañana es tropezar una vez más con el paquete de Kenji cuando salgo de la cama, encontrándome cayendo de cabeza hacia el piso antes de estar completamente despierto. Creo que con eso te despiertas completamente. Quiero golpear esta cosa con el primer objeto con tu endete que pueda encontrar, como si fuera a hacer un home run. Pero no siquiera tengo la energía de eso de temprano en la mañana y eso probablemente dañirá lo que hay dentro. Y eso sería malo. Bueno, es Kenji. No sería tan malo. La deslizó hacia el pasillo. La abriga entre el piso liso con poca dificultad y se tiene un golpe suave casi inaudible al chocar con la puerta de Kenji. De inmediato una docena de cerraduras se destrancan desseguidamente como una sinfonía creciente. ¿Quién es? Lo dice mientras ciegamente sale hacia el pasillo de todos modos. Y de algún modo pasando sobre la caja de una manera que sería impresionante e inusitadamente elegante si no fuera por el hecho de que sé que fue completamente accidental. Soy yo, traje tu correo. Estás parado sobre él. No sé, muchas gracias, hombre. Sí. ¿Qué adentro? Él se coge inmediatamente volviéndose muy defensivo y agitado. No es nada. Vamos, dime. ¿Te hago curiosidad? Y sabes, casi me rompo el cuello por tropezar con ella. Y antes de eso tuve que llevar a esta caja estúpidamente grande por todas las partes, tapándome la vista, cruzando con calles con ella delante de mí. Creo que... Creo que al menos podrías decirme qué hay dentro, a cambio. Son cosas secretas, no puedo decírtelo. Porque entonces no sería muy secreto y esa mierda no es nada importante. Bueno, si no es nada importante entonces puedes decírmelo, correcto. Sí, no es nada importante. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Por qué? ¿Eso es malo? ¿Por qué tienes que saberlo? ¿Por qué no puedes saberlo? ¿Por qué estás respondiendo a mi pregunta con preguntas? ¿Por qué no respondes a mi primera pregunta? ¿Por qué no respondes a mi última pregunta? Me doy cuenta de que nuestras voces son más altas con cada respuesta. Al fondo del pasillo una puerta se abre y alguien asoma su cabeza concursida para ver qué está pasando. Debo parecer tan tonto. Pero apuesto que soy el único de los dos con la suficiente vergüenza como para darme cuenta de ello. Bien, puedes que llevarte a una tumba. De todos modos tengo que ir al estero de parar a la escuela. ¿Maldición? No. ¿Por qué tienes que estar tan afán de irte? Queda tu momento. ¿Quieres algo de café? A bastante tiempo, ¿sabes? Pensé que estabas muerto. Ya que fuiste tan lento el tejer del paquete. Tienes suerte de que estuvieras dispuesto a recoger tu paquete en primer lugar, liste yo. Vaya, cálmate, es un hombre tan belicarante. ¿Es algo de todos los consejos estudiantil? Oye, ¿qué pasa el rato con él? ¿Ahora? Lo diste de mí cuando te lo dije. ¿En serio? Sí, bueno, como sea, hombre. El punto es que ellas son terribles. Eres el chico nuevo, así que por supuesto no lo sabrías. Pero aquí, por aquí ella es una figura muy divisiva. Antes de que llegara, ella intentó instruir en la política de singias. Es una buena historia, así que quizás se voy a sentarte. Busco una silla, pero no puedo encontrar una, ya que estamos en el maldito pasillo. Levanto un dedo y comienzo a pensar que tal vez debería decírselo. Pero ahí es el comentario de Blast. No queriendo malestar moviendo el brazo, miro mi reloj. Habría sido un verdadero reinado de terror de haber ocurrido. Espera, ¿estás junto a nosotros para saber algo que ni siquiera ocurrió? Sí, bueno, su idea era como insignias de mérito, pero también había insignias de mérito. ¿Qué harían esas? No lo sé, nunca ocurrió. Pero, aunque parecía malo, así que cuando escuché sobre eso no salí de meditación por unas cuantas semanas. Así que escuchaste que habría grandes cambios si te escondíte en tu habitación. Simplemente intentando sobrevivir al cambio. No, decide hacer algo al respecto. Encontrar a la oficina del curso de Concepción Tintil, después de un rato fui directo allá con una lista de demandas. Y un montón de gente a la que agarré para hacerme ver como si tuviera partida. Espera, ¿así que no solo no ocurrió, sino que a nadie le importó siquiera? Eji no me oye, habiendo conseguido un buen impulso de marcha, he vuelto a la energía de su propio desatirado. Él comienza a enloquecer por completo y a secudir sus brazos pareciendo lanzarse al brejemente gestos de pandilla. Me acerqué en la cuestión y dije, oye tú, mujer fascista. ¿Qué es esa idea de la historia? ¿Qué tal aislada puedes estar aquí en tu torre del barfil, mirándonos de grisamente por encima del horno, como si fueran los motos idiotas? ¿Qué te crees que eres? ¿Tuna vez de elitismo? Es terrible, probablemente eres una de esas personas ricas y trabajantes que tienen choferes que los llevan por los barrios pobres, ¿sabes? Para enseñar así a la gente de reírse. Y solo ven ganas de café costados, cagados por el último de restaurio vivo, y preparados por el canal de los sólidos. ¿Y cómo podrías? Ve y abre un libro de historia. ¿No sabes quién de la burguesía es siempre derrocada una revolución sangrienta por miedo como ésta? ¡Estúpida! ¡Eres una yota! Claro, las revoluciones son por lo general, termina cometiendo todo un golpe de miedo por delante. Pero un maníaco es la cosa de clase de la persona que crea una política como ésta. Es como algo que yo crearía para hacer sufrir a la gente, solo que es realitud y quieres institucionarla. ¿Dónde termina esa porforación de nuestros derechos? Somos el pueblo, ¿esta no es justicia? ¿Esa fue lo que leí? Luego añadí un grito de... ¡Pueden quitar nuestras cosas para no que nos quitaran nuestra libertad! Para tener unas masas como la precola sobre la vida de William Wallace, donde quitaron sus cosas para nuestra libertad. Luego lo mataron. ¡Pero ya se prevente Víctor no! ¡Ni siquiera lo maté una humedad de que... ...de lo que escribí en la mierda de su papelito. ¡Habla la brome con Miloja! Tanto que ya no solo lo retiró de la negación, tal vez ella solo es un imbécil. De cualquier manera, ella no respondió. El futuro se negó a cambiar. Para rematar. Cuando regresaba, noté que había perdido una credencial de estudiar en ti y le dieron una parte. Esa es la estrella de mi vida. Una lucha constante y aparentemente inútil, como intentar escalar una pared de ladrillos como esponjas como manos. Oye, dijiste que nada cambió, pero ella no hizo que todos usara un montón de insignias estúpidas. Entonces, sí cambió. Sí, eso es cierto, muy bien. Tal vez no son tan malas estómicas. Supongo que eso sirve de algo. Yo puedo hacer que Keny admite que tal vez las dos mujeres no pueden ser tan malas. Después de todo, lo tomaré. Sobre todo si eso me permite salir de esta conversación. No me doy cuenta de cuánto tiempo había pasado. Creo que no sabe que es sorda. Intento repasar mi típica rutina matutina tan rápido como sea posible. Reviso mi reloj de nuevo cuando dejo los dominitorios y veo que ya ha ido tarde. Afortunadamente, el resto del día paso sin problemas. Después de terminar las clases, me dirijo a encontrarme con sesión y otra vez. Detrás de la escuela, la sorprendo apoyadas contra un puesto determinado con partes de él, aún salpicadas con trozos de papel y cintas y resto de señales de los de hoy que se usó, y no ando distraídamente con un clavo en su mano. Ella no me ha notado aún. La tentación de acercarme psicólogos necesariamente a ella es insoportable. Años de mirar documentales extranjeros de vida salvaje me han preparado para esto. Esto con el viento. Las condiciones son favorables. Sin embargo, entre más lo pienso, más me parece una mala idea. Si me sorprendo a medio del camino, estaría como una idiota. Y si ella no sabe quién soy yo, podría terminar la relación. Ya como sea, también parece un poco insensible. Entonces probablemente sería mejor no intentarla de acceso. Tan decepcionante como es. Camino frente a ella asustándola un poco. ¿Por qué estás tan sorprendido? ¿Estás tan preocupado en lo que ha cenado? No, estaba tomando descanso. No parece que ni siquiera que se haya sudado. No está sucurada en descanso, presidenta. Los ojos de Sissure se mueven de un lado para otro momentáneamente. Y creo que lo va a poner a nerviosa. Hay exasperación en su rostro. Y una pequeña tensión también. Pero no puede dar marcha atrás. Eso si no empezaba para ella. Sus dedos bailan entre sí impacientemente. ¿Estás actuando de manera competitiva hoy? ¿Estás tratando de hacer que mi sangre hierva? ¿Quieres convertirlo en concurso? Convertirlo para ver quién puede conseguir más puesto para el atardecer. ¡No, no! Te estoy tomando el pelo. Está bien. No es un verdadero consejo estudiantil. Si no, puedes burlar un poco de presión de consejo estudiantil. ¿Estás de acuerdo, no? Eso no está en los estatutos del consejo estudiantil. Así que no es cierto. ¡No hay estatutos! Al menos no creo que los haya. La única cosa es que a la que ellas jurran lealtar es un montón de menús de la comida para llevar. De todas maneras, es bueno que finalmente estés aquí. Incluso si podrías haber estado antes, toma martillo y no tenemos donde la hagamos. Mientras trabajamos un montón de impuestos nuevos, lentamente me doy cuenta de que en realidad es mucho menos trabajo del que había esperado. En realidad, de acuerdo con Season, deberíamos acabar para el fin de día con un poco de suerte. La otra vez que hice algo así para ellas, nos tomó a misa ella y a mí casi cuatro días para hacerlo. No puede ser simplemente mi imaginación. ¿Sabes? Esto no parece ser tanto trabajo. ¿Por qué no lo es? Esa respuesta me deja queriendo un poco más. Sabiendo que no es lo mejor. Si suene baja es un martillo para dar detalles. Sería imposible para dos personas hacer tanto trabajo en menos de una semana. La verdad es que no desmonte la mitad de los puestos. Solo los guardo en algún que otro lugar. De hecho, más bien los esconde a la vista. Ella mueve un dedo picaramente. Pero eso es un secreto y no se ha apropiado revelar los trucos de la oficia. ¡No eres vaga! Haciendo engaño, ella saca dos recifres de plástico de su mochila. Y los pone en una tabla cercana antes de llevar. Haciendo un guiño, ella saca dos recifres de plástico de su mochila. Y luego los pone en una tabla cercana antes de levantar ligeramente sus manos. Como para decir... ¡Tarán! Ahí dicen el muerto para los dos. ¡Oh, bento! Pues tener este. La comida se ha movido en la mochila. Ahora está un poco revuelta. Ella me entrega uno de los recipientes. Lo abro, se ve delicioso. Aunque un poco simple. Me entrego un par de palillos como si lo acabara de acordar. Y como lo que parece ser... En la palilla. Es... Sabroso. ¿No te gusta que tu comida toque otra comida? No me gusta. Eres bastante excesante. A veces revuelvo mi comida por mi cuenta. Pero no siempre. Y no del todo. No me gusta cuando lo hacen por mí. Lo que es importante es la elección. Ella apunta dedicadamente para enfocitarlo. Luego rompe sus palillos para comer su propia comida. Mientras sigo comiendo, noto dos cosas. La primera es que casi todo lo que estoy comiendo, aparte del arroz, está frito. Hasta los vegetales están fritos. Hay mucha carne. Ella come este tipo de cosas todo el tiempo. Me pregunto que posee esa rera para mantenerse tan delgada a pesar de ello. Yo soy igual. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Yo como mucho. Pero como mucho. Cuando digo mucho es que... Como mucho. Tengo un buen estómago. Y me habéis visto antes. Soy delgado. Como un huevo y soy delgado. Y aparte, estoy gordo. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Como mucho. Estoy delgado y estoy gordo. ¿Por qué lo digo? Porque tengo aquí una tripilla ahí. Todo deliciosa. Maravillosa. Me encanta. Y debería bajarlo. Porque tengo un poco de desnudo de peso. Debería pesar 49 kilos. Peso 53. Es maravilloso. La segunda cosa que da. La segunda cosa que noto es que no puedo hablar con ella mientras como. Hablar con el tubo que llena es algo un poco grueso de todos modos. Pero nuestras manos sujetando los palillos y tazones. La comunicación entre los dos es imposible. Tal como ayer. Aunque estamos pasando el tiempo juntos. Aunque me tome el tiempo para aprender lenguaje de señas. Se siente como si estuviera hablando menos con ella. A pesar de eso. También se siente como si la estuviera entendiendo más. Oh wow. Oh wow. Vale. Se va a liar señor. Damas y caballeros. Se va a liar. Oigo el sonido de algo repeteando contra uno de los puestos. Levanto la mirada para ver que es Lili. He parado a mi lado. Se inciendió su camino con el bastón. Hola. Por poco me contengo antes de decir no te vi allí. Oh. Hisao eres tú. Pensé que había olvidado algo de comida deliciosa. Y me pregunté que podría ser. Ella que está diciendo. Es difícil mover mi mano saber que... A la vez mientras digo algo completamente diferente a Lili. Esto tiene que ser porque Misa simplemente gesticula todo todo el tiempo. Un poco tonto. Pero me parece que se amplifica mucho las cosas. Si se unen juntos detrás es con la alegría ante mi traducción. Como si oyeran un chiste. Toda esta comida fue cocinada hace horas. Pero por alguien tan lenta como tú. Quien ni siquiera puede tener un pedazo de papel sin estar una semana tarde. Sumo que tu percepción del tiempo tendría que ser un poco diferente. Eso... No es muy bueno. Un ceño fruncido cruzó al rostro de Lili. En una relación de respuesta y de que... Ella no oyó. Ah, lo siento. Estoy lo mencionando tarde aquí. La presidencia del consejo estudiantil docenó todo. ¿La presidencia del consejo estudiantil está aquí ahora mismo? Está justo aquí. Me disculpo. No lo noté. Normalmente su nivel de presencia es mucho más alto. No era consciente de que el consejo estudiantil sirve almuerzos al aire libre. ¿Por qué no fue invitada? Sin embargo, creo que es bueno tener suficientemente tiempo. ¿Cómo para poder hacer cosas como esta? ¿Qué está diciendo? Si fuera invitarte a alguna parte, simplemente te aparecería tarde. Pero las palabras de Shishun están fuera de percepción de Lili. Un hecho que cada vez es más y más exasperante para ella. Se lo hace para mí completamente, por favor. ¿Qué frase tan descortés? Es una pena de que ella básicamente esté pidiendo que la deje soltar por completo a los perros de gana. Ahora sí, no puedo quedarme quieto. El sentimiento de ser incapaz de incluso responder y ser entendido es tan aislante. Ella nunca me lo perdió a nadie. Simplemente intentaré suadizar sus palabras un poco. Bueno, de hecho, todo esto fue confinado hasta un rato. ¿En serio? Eso es bueno. Volte hacia aquí. Es muy respetuoso no mirar a la persona con la que estás hablando. Esa no es forma de la que una dama correcta y formal debería comportarse. La mitad de lo que estoy diciendo es lo que ella se está diciendo. A ella no le gusta que la gente no mire en su dirección cuando trate de decir algo importante. Ella está a la derecha del voz. Aunque en este caso no puedo entender por qué Lili no la haría. Es una situación muy incómoda. Es desalentador ser el único conducto para el diálogo entre ellas dos. ¿Cómo cojones se siente visa en estos lados? No sé. Aunque es muy feliz ella. Le damos de más pata igual a todos. Sinceramente, había olvidado de lo que pasó la última vez que topecharon cabezas como ahora. Está claro que Sisoner lo recuerda. Y Lili misma está siendo bastante hostil a su propia manera. Lo siento. Dichas formalidades me olvidaron por completo. Olviste que la presidencia del Consejo Estudiantil es el tipo de persona que exigiría tal respeto y cumplimiento de las dos reglas en todo momento. Supongo que el gobierno estudiantil... Hostia puta. Requiere que tú seas muy eficiente. Por otra parte, ella ciertamente tiene tiempo para su propia diversión también. Así que eso no debe ser completamente cierto. El Consejo Estudiantil no es una directo de dora, ni un juego de suma de cero. Sisoner apuntas de Lili con un cañón de pistola que hace sonarles de eso exclusivamente, haciendo que estremezca y se note el torne visiblemente molesta. Es cierto. Bueno, eso hace más impresionante que hayas sido parte de él por tanto tiempo. Cuando como si fuera una, admiro el hecho de que seas tan penado para manejarlo todo. Debe ser muy responsable también. No tanto como me gustaría hacerlo, aunque no puedes quejarte de ti misma, o sí. Tú eres muy responsable. Acciones como pedir que se te extiendan a la fecha límite y luego perder el tiempo hasta la próxima fecha límite, es el modelo mismo de la responsabilidad. Sisoner está feliz por oír eso, pero aparentemente tú mismo eres bastante responsable, dice ella. ¿De verdad? Más o menos. Liliu parece muy feliz. No estamos teniendo la comida al aire libre, solo estamos tomando un pequeño descanso para remortar. De hecho, estamos aquí fuera construyendo los puestos para el festival. ¿No lo sabrías, ya que nunca sale este tecava del té? ¿Vas a ir al pueblo de compras? No, como dije antes, solo estaba pasando en caso de que no oyeras. Odiaría interrumpir a la Presidenta del Consejo Estudiantil. No estás haciendo nada ahora, pero vosotros dos deberéis estar muy cuidado. En cualquier caso, Hisao, estoy seguro de que la Presidenta del Consejo Estudiantil será capaz de encontrar o hacer algo de trabajo para los dos si ella lo necesita. ¡Te voy a devorar! Sí, muy ocupados. ¿Devorar esa palabra es difícil? Me alegra de poder leerla, aunque no es tiempo para celebrar sobre... No sobre eso. En vez de ello, parece que podrían dejar de pelear. ¡Plinaría por ello! ¡Que tengas un buen día, Hisao! ¡Adiós, Presidenta del Consejo Estudiantil! Gracias, igualmente. ¡Sigue elegante! Tan pronto como Lili se va, Hisao se evoca de lleno con los restos de su almuerzo lo más rápido posible con si cada bocado que ella engullera fuera un medio para olvidar de que todo esto ha ocurrido. Cuando ella, acabando, regrese inmediatamente a martillar con la misma mentalidad. Es bueno que esté desahogando su frustración, pero ahora no puede ser que ella esté de humor para hablar más. Casi dos horas más tarde, ella se detiene, habiéndose agarrado a través del resto de puestos sin parar en este buen tiempo. Aunque se siente difícil al acercarse a ella, y pienso que lo fácil que es una conversación puede demorar. Después de que tomara tiempo de poder estar a solas con ella y hablar directamente, eso casi duele. Su tradición fue buena, en serio. Creo que no he traducido realmente literal todo lo que has dicho, pero bueno. De primera clase. Ella lo apunta con un pulgar hacia arriba. Para tu nivel. No hay muchas personas sordas en la escuela, y clases de lenguaje de señas han estado al borde de ser canceladas desde hace un tiempo. Estoy segura de que no tienes muchos compañeros, me equivoco. Si solo estás aprendiendo lenguaje de señas ahora, tu velocidad va a ser limitada. Es por lo que el interés en él disminuye, porque se necesita más esporte de lo normal solo para comunicarse. Imagino que es lo mismo para todos los ninimas. Me gustaría aprender japonés, sinceramente. Ya que tengo ganas de aprender japonés. No sé. Tengo ganas. Quiero aprender japonés, solo que no tengo dinero para pagar el compuesto ni cual y nada. Pero bueno. En una situación así, las conversaciones en lenguaje de señas son menos de lo que intrínsecamente tenían a comenzar. No entiendo esa palabra. ¿Menos qué? Espontánea. Misa es la única persona que realmente puede captarla. Sí, eso definitivamente es cierto. Su expresión cambia por un segundo y se vuelve a cambiar muy rápido como para asimilarla. Pero tengo la sensación de que esto no se supone... No se supone que se te haya tenido en cuenta. Y lo que realmente quiero saber es... ¿Por qué Lili y tú se operan tanto? Con él es un poco tensa y vícilmente funcione el seño. Y se une junto a sus dedos y lo cubre repetidamente como si mezclar una barja de invisibilidad de cartas. Dos peleas de las que sepas no valen llamarse tantas. Si hubieras estado aquí el año pasado, podrías decir eso. Escuché que fue un año difícil. Algo sobre cómo trataste de instituir una política de señas. ¿Sorprendido? Bueno, quiero escuchar más sobre eso después, definitivamente. Pero no te agrada mucho, Lili, ¿no es así? No escribes, me pregunta. No está escribiendo nada. Ella era parte del Consejo Estudiantil hasta el año pasado. No nos llevamos muy bien. Ella quería seguir haciendo las cosas como las hacía el viejo Consejo Estudiantil. El viejo Consejo Estudiantil era tan ineficaz, era estúpido e insultante. Yo quería hacer más y tuvimos una discusión. Muchas discusiones. No puede hacer nada a tiempo. Entonces dijo que lo que yo quería hacer no tenía sentido. Eras siempre tareas inútiles, demás. ¿Esto te parece una tarea inútil sin sentido? Si solo hace un gestor alrededor de nosotros. Lo que realmente no te he sentido es un Consejo Estudiantil que no hace nada. Débil, perezoso y aburrido. Especialmente aburrido. No podía emocionarme de estar sentada en un salón sin hacer nada que hacer. Eso era un perder de tiempo. ¿Por qué estaría allí? No hacía con Rimsangre. Discutir con ella, sí. Si yo pudiera haber estado así de motivada antes, no habría tenido que poner tanta dedicación de ser mi enemiga. Pero si ella muestra tanto de espíritu, no es una completa perdida. Al menos es algo. Aún es emocionante. Ya veo. ¿Y qué tal asunto de la insignia? Ella se ríe cubriendo su boca con su mano como si la escondiera. Tu risa es la única cosa que se esconde con frecuencia. Esa solo fue una broma. Divertirse un poco de vez en cuando es importante también. Me duele la cabeza. Pero bueno. No sé qué voy a hacer más. Mañana voy a grabar algo. Pero no sé si también tengo... Este es el antiguo. Es que tengo ya el juego terminado, pero bueno. Está es horrible. Es horrible esto. No sé si... Tengo vídeo de Pokémon ya grabado o algo. Pero probablemente sé lo que suba. Si tengo algo grabado, que probablemente sí. Creo que sí, sí, sí. Creo que tengo algo grabado. En fin. Espero que os haya gustado. Voy a ver si puedo comer algo. A las 2 de la madrugada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!